En este video vamos a hablar sobre la hiperplasia prostática benigna. En otras palabras, es el agrandamiento de la próstata. Esto es una afección frecuente a medida en que nosotros los hombres vamos envejeciendo. Lo cual la hiperplasia prostática benigna va a provocar síntomas urinarios molestos. Los síntomas del agrandamiento de la próstata varían de acuerdo a cada persona y pueden empeorar gradualmente con el tiempo. Entre esos signos y síntomas tenemos necesidad de orinar frecuentemente, aumento de la frecuencia o de orinar por las noches, conocido como nicturia, dificultad para comenzar a orinar, flujo o chorro débil al orinar, goteo después de orinar, imposibilidad de vaciar la vejiga por completo, etc. No se sabe con exactitud qué es lo que causa el agrandamiento de la próstata, pero se puede decir que es un desequilibrio de las hormonas sexuales a medida en que el hombre va envejeciendo. Existen factores de riesgo que puede hacer que tengas hiperplasia prostática benigna. Número uno, el envejecimiento, antecedentes familiares, diabetes o enfermedades cardíacas, la obesidad, etc. Para diagnosticarse puede realizar varios exámenes como el tacto rectal, un examen de orina, examen de sangre, se pide antígeno prostático específico, entre otros. Para dar un tratamiento en la hiperplasia prostática benigna, dependerá de varios factores como ser el tamaño de la próstata, la edad del paciente, la salud general del paciente y el grado de molestia que causa la hiperplasia prostática benigna en el paciente. Recuerda siempre acudir a tu médico. Doctor David informa.